Buenas, mi nombre es Sergio Pereira. Bueno, le quería comentar un poco. Yo pertenezco a la organización de la UTT. Llevamos acá en Mendoza más de tres años. Nosotros somos los que hacemos los feriazos en Plaza Independencia. Capaz que algunos los conozcan por ahí a nosotros. Bueno, aparte de vender, nosotros también donamos verduras. El día sábado 21, por segunda vez, hemos donado más de 100 bolsones de verduras que salen de nuestros compañeros, que son todos chacareros. Juntamos un poco de verdura cada uno. Y hemos ido a Palmira, frente al barrio Viadela. Ahí hemos entregado los bolsones de verduras a gente que vive en casa de caña, de barro. Ahí seguro que las imágenes las van a ver, se les mandado. Y bueno, eso lo hacemos nosotros de corazón, porque sabemos que por ahí no hay plata y las verduras están por las nubes. Y bueno, hemos agarrado y tomamos una decisión entre los compañeros y llevamos esa verdura a esa gente que lo necesita realmente. A nosotros es un orgullo muy grande hacer esas cosas, porque los venimos con una imagen de cada persona que le entregaba un bolsón de verduras y le decimos, acá les venimos a regalar verduras. Y lo miran como diciendo regalar. Acá nadie regala nada. Eso me dijo una señora, no. Nosotros le estamos regalando, doña, las verduras de corazón, porque nuestra organización está para eso, para ayudar a la gente que lo necesita.